¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a fumar la pipa de la paz, la cumbia de la paz! ¡Vamos a fumar la pipa de la paz, los superlamas y junior clan! ¡Vamos a bailar la pipa de la paz, vamos a bailar la pipa de la paz, vamos a bailar la pipa de la paz! ¡Vamos a bailar la pipa de la paz, los superlamas y junior clan! ¡Oye, que se da la ocasión y que estamos frente a frente! ¡Le ofrezco mi admiración aquí frente a tanta gente! ¡Oye, que se da la ocasión y que estamos frente a frente! ¡Te ofrezco mi admiración aquí frente a tanta gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar la pipa de la paz, los superlamas y que estamos frente a tanta gente! ¡Vamos a fumar la pipa de la paz, los superlamas y junior clan! ¡Vamos a bailar la pipa de la paz, vamos a bailar la pipa de la paz, vamos a bailar la pipa de la paz, con superlamas y junior clan! ¡Aquí te extiendo mi mano, que sea testigo la gente, dame un abrazo de hermano y tenlo siempre presente! ¡Aquí te extiendo mi mano, que sea testigo la gente, dame un abrazo de hermano y tenlo siempre presente! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí te extiendo mi mano, que sea testigo la gente, dame un abrazo de hermano y tenlo siempre presente! ¡Suscríbete al canal! Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo las ruedas con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vamos a fumar la quepa de la paz Y a bailar con tu, 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 super lama Y su unión, ya Suéltala, ahora si, ya debo, suéltala